Abrimos esta edición en Beijing, donde el presidente chino Xi Jinping se reunió con su homólogo de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, y con el nuevo primer ministro de Pakistán, Imran Khan. En ambos encuentros, el mandatario chino manifestó que Beijing está dispuesto a intensificar la cooperación con los dos países en varios ámbitos. El presidente chino Xi Jinping presidió una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing para recibir a su homólogo de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, que se encuentra de visita de Estado y también planea asistir a la primera exposición internacional de importaciones de China en Shanghái. Tras la ceremonia de bienvenida, los dos líderes mantuvieron una conversación. El presidente chino alabó la decisión dominicana de establecer relaciones diplomáticas con Beijing hace seis meses. En este sentido, dijo que la decisión concuerda con las tendencias actuales y que el país caribeño se ha ganado la amistad de un país con más de 1.300 millones de habitantes. El presidente Xi añadió que China está dispuesta a trabajar junto a la República Dominicana para intensificar la cooperación bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Comentó asimismo que las dos partes colaborarán en finanzas, inversión, turismo y aviación civil. También expresó la voluntad china de coordinarse con la República Dominicana en la defensa de los intereses generales de los países en vías de desarrollo. El presidente chino también se reunió con el nuevo primer ministro de Pakistán, Inran Khan, que tomó posesión de su cargo en agosto. El líder pakistaní llegó a Beijing el viernes y también asistirá a la exposición internacional de importaciones de China en Shanghái. Durante este encuentro, el presidente chino recordó la especial relación que existe entre los dos países, a la que definió como una asociación estratégica de cooperación en todos los contextos. Xi Jinping dijo que valora el firme apoyo de Khan al Corredor Económico China-Pakistán, un proyecto conjunto destinado a mejorar la conectividad regional. También comentó que las dos partes deben mantener sus frecuentes intercambios de alto nivel y promover las relaciones económicas y comerciales, especialmente las relacionadas con el Corredor Económico China-Pakistán. El mandatario chino recomendó la expansión del proyecto hacia campos como la construcción de parques industriales y la intensificación del contacto entre pueblos. Enfatizó asimismo la necesidad de fortalecer la cooperación antiterrorista y la coordinación en plataformas multilaterales como la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghái. En este sentido, apuntó que ambos países sufren la amenaza del extremismo islámico. Por su parte, el líder pakistaní dijo que su país admira los éxitos de China en materia de desarrollo y espera aprender de los logros alcanzados en reducción de la pobreza y lucha contra la corrupción. Khan manifestó que Pakistán está comprometido con la profundización de relaciones con China para impulsar su propio desarrollo social y económico. CGTN en español.